El tipo que en el mele nacía, ¿verdad? Entonces, un maga que sea, digamos, detallista, un maga que sea... Un maga que sea detallista, un maga que sea... Eh, ¿cómo que es? Eh... No, no, no hace nada. No, lo más que fija mucho... Otra gasco igual. ¡Fuck you! ¡Cortalo, weón! Sí, que está demasiado ilusado.